Lomitos negros ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Lomitos negros Uhhh arriba del kilo y pico Arriba del kilo y pico ¿Dónde está esto? Es la otra 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 ¿Lo tenemos en vivo? Ahí está Ahí está Ahí está En vivo En vivo los lomos negros Pescadaso de kilo Pescadaso de kilo Pescadaso de kilo Uno ahí, otro allá, otro acá Pescadaso en vivo Así está la salada madaliana muchachos Vamos la bata eh Así está la salada Lomos negros chicos Están los otros Está impresionante el pico Mirá Mirá Como están los lomos negros Eh, salada madaliana muchachos Miércoles hoy Miércoles con 40 de viento Empezamos a hacer los juncos muchachos Está el pecado de los juncos No 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 No